¿Qué tal? Saludamos a todas las niñas y los niños de Extremadura en este especial informativo de la ilusión para contarles una noticia muy importante sobre los Reyes Magos. Como sabéis, este año la pandemia ha limitado la movilidad, pero esta es noticia de última hora. Sus Majestades de Oriente van a tener un permiso especial para recorrer las casas de los más pequeños en Extremadura. ¿Qué sabemos, José Manuel Cortés? Hola, Luz Carmen, pues acabamos de conocer la noticia de la que están pendientes todos los niños de Extremadura. Los Reyes Magos han conseguido un permiso especial para poder visitar la casa de todos los niños de Extremadura estas navidades a pesar del coronavirus. De hecho, estamos pendientes de una rueda de prensa especial de los Pajes Reales para dar todos los detalles de esta información que os hemos adelantado aquí en esta casa, en Canal Extremadura. Gracias, José Manuel. Qué buenas noticias nos traes. Pues me dicen mis compañeros que ya tenemos señal de esa rueda de prensa, directo, desde Oriente. Niños de Extremadura, niñas de Extremadura, atentos al mensaje. Estimados niños y niñas extremeñas, soy el Paje Real y hoy estoy aquí para contarles que su Majestad de los Reyes Magos de Oriente finalmente sí podrán ir a vuestras casas este año por Navidad. Ha sido difícil conseguir el permiso y será aún más difícil que los Reyes puedan ir a cada casa, pero lo vamos a conseguir. Sí, estamos trabajando mucho para que nadie, nadie se quede sin nuestra visita este año. Es importante, por cierto, que seáis más buenos que nunca. Recordad ir a la cama un poco antes para que podamos entrar tranquilos a dejar los regalos. Y si no os importa, os agradeceríamos que este año dejéis un poquito de hidrogel, para que podamos garantizar la seguridad de todos y todas vosotros y vosotras. Ah, como sabéis, hay un virus por todo el planeta que está haciendo mucho, mucho daño. Incluso se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Bueno, ahora vivirán en nuestros recuerdos y con un poco de esfuerzo pronto todos, todos saldremos de esta terrible pesadilla. Vosotros mejor que nadie sabéis qué está pasando. Habéis demostrado un comportamiento ejemplar este año. Incluso os habéis portado mejor que muchos adultos. Y seguís así. Seguro que los Reyes Magos se portan bien con vosotros. Confiad, ¿eh? Y no perdáis la ilusión. Vosotros y vosotras sois la esperanza de toda la sociedad. Os esperamos el Día de Reyes. Y yo me voy ahora con sus majestades, pero con la mascarilla. Es sin duda la noticia más esperada. Los Reyes Magos sí podrán saltarse la cuarentena. Incluso el toque de queda para acudir a las casas extremeñas. Incluso si en los diferentes pueblos no hay cabalgatas. Si en el tuyo no hay cabalgata, no te preocupes, que también van a ir los Reyes. Hasta aquí este especial informativo de la ilusión. Algo que sin duda no deberíamos perder nunca. Mucho menos en estas fechas. Mucho menos en Navidad. No olviden escribir la carta a los Reyes Magos, porque este año también vienen. Cuídense. Sean felices. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.